Con su encantadora voz y los trinos del arpa Armonizan nuestro canto folclórico Aquí está, Flor de Alelí Traigan más cervezas, traigan más licor Quiere emborracharme por culpa de ese amor Traigan más cervezas, traigan más licor Quiere emborracharme por culpa de ese amor Pues yo no comprendo qué es lo que me pasa Solo pienso en él, solo en su amor Tanto lo quería, tanto lo adoraba Por eso yo tomo, no comprendo, no Hoy quiero tomar por ti, cariño mío Quizás no pueda olvidarte, pero brindo por ti Yo también quiero gritar por ti Porque sé que nunca te olvidaré Producciones musicales Osorio El sello que está en tu corazón Traigan más cervezas, traigan más licor Quiero emborracharme por culpa de ese amor Traigan más cervezas, traigan más licor Traigan más cervezas, traigan más licor Quiere emborracharme por culpa de ese amor Pues yo no comprendo que es lo que me pasa Solo pienso en él, solo en su amor Tanto lo quería, tanto lo adoraba Por eso yo tomo, no comprendo, no En la cantina mato mis penas En la cantina lo olvidaré Pero algún día terminará Amor maldito lo pagará En la cantina mato mis penas En la cantina lo olvidaré Pero algún día terminará Pero algún día terminará Amor maldito lo pagará ¡Eso! Hilder Fritz en el Arpa ¡Bueno, Leofardo! Ahí está el bajo electrónico de Andrés Guisado Y el grupo Aroma ¡Sí! Leonardo Gonza y Nilda Juanca Vamos gozando Vamos bailando ¡Así! Vamos gozando Vamos bailando Por todo el Perú Este es el concierto musical De Flor de Adelí Terech ¡No! ¡Es el caixa de Mein